del lobby del hotel intercontinental en modo feria día 6 ya último día terminando, terminando esta faena feria de Cali 64 y por supuesto con 99.5 click latino me gusta más con sabor en tarima, con churtado, luxa y todos ellos que han estado acompañándonos en una presentación del mulato cabaret que esta noche va a tener a Huito Colón en concierto y ya viene Huito Colón para dialogar con nosotros también aquí en la mesa de click latino Huito Colón esta noche en el pedazo de la terraza del mulato para que no se lo pierdan y también en una presentación de las rosquillas caleñas deliciosas, deliciosas, acompáñalas con cualquier bebida en cualquier ocasión sin azúcar, tamba y caucanas como tú, las rosquillas caleñas y también en una invitación de la chama, la chama discoteca la chama, la chama, la chama, abre sus puertas hoy donde en Plaza Rumba, en Guanchito, la chama discoteca con un rumbón espectacular para el remate de feria inicio de lo que será la chama discoteca de hoy en Guanchito Menor, tenemos más invitados, tenemos más artistas tenemos más de los que han estado en feria de muchos años atrás pero que han retornado después de un buen tiempo pues de verdad que es un placer, un orgullo muy grande para nosotros tener aquí a este grupo del sonido tradicional de Venezuela el maestro Nati y su charanga yo creo que la esencia se mantiene Nati y su charanga gracias por tu recibimiento y como usted lo acaba de decir hace mucho tiempo que no estaba en una feria de Cali ya que participé como en 7, 8 ferias y vine en otra ocasión estamos haciendo un poco de memoria maestro la primera vez que usted viene a Cali viene en el 84, 85 85 a un carnaval de Juanchito si, si, si eso es un momento maravilloso compartí con Michi con Jai Oprela el yo de Arroyo muchas orquestas de aquí de Colombia y orquestas internacionales y bueno en esta ocasión retomando lo de las ferias hemos aprovechado a celebrar también 40 años de trayectoria que estamos cumpliendo es un cuento 40 años de trayectoria de inicio de Nati y su charanga en el 81 hasta Nati y su orquesta el día de hoy y ha cambiado digamos en esos 40 años el formato maestro un poquito no, el formato ha sido el mismo ya que ha sido gracias a Dios exitoso ha sido el mismo su temática romántica jodial para el bailador o la esencia que me caracteriza de la charanga hasta el cambio de Nati y su orquesta bueno ha sido una verdadera institución Nati y su orquesta para muchos cantantes usted ha desfilado por su ocupación maestro como por ejemplo Eric Franceschi que estuvo ahí también artistas invitados como Carlos Tremera en Vida y Mael Miranda también si en estos 40 años son más de 19 o 20 cantantes que han pasado por la agrupación que no encuentran los menos invitados o sea, se van a ver a la fría de la lista y bueno son 26 producciones debería ser más producciones por el programa de cambio de izquierda estamos luchando ahora para tener el próximo disco para Nati y su orquesta 2022 estamos cocinando eso y ha sido bastante adelantado y esperamos tener ese respaldo que siempre lo ha brindado el pueblo careño con público diferente en años que usted vino en aquella época y en esta ocasión pero las canciones siguen siendo las mismas que suenan y gustaron en esa época y ahora sí, siento uno trae temas nuevos pero la gente siempre quiere escuchar los temas que conoce los temas clásicos como la inalda que tiene que cantar a dos veces anoche que muroto cabaret la vida nuestro matrimonio o sea, ahora que es el clásico que me dio la puerta de aquí Dios nos hizo a todos la molestes la perdiste la gente se equivocó la perdiste y mucho el tema todo ese repertorio tanto de Chagana como de Uquieta hemos encontrado como de convención al público en esta visita que estamos haciendo en esta visita bueno maestro los cantantes Alfredo y Mauricio y aquí Norma cuando llegan los cantantes tienen que traernos algo del repertorio así que igual de esos temas el que más les pidieron anoche ¿cuál fue? la engañada la engañada entonces Mauricio y Alfredo Mercedes la bochinchera se enteró cuando estaba enamorada del hombre que ella adoraba la engañaba del hombre que ella adoraba el hombre que ella adoraba de su vida se burló y es por eso que me recede y al darse cuenta lloró cuando estaba enamorada del hombre que ella adoraba que ella adoraba la engañaba el hombre que ella adoraba así acabó bueno aplausos para Mauricio y Alfredo los vocalistas de Nati's orquesta ya lo voy a llevar a cabo ahora a esta época maestro Nati's orquesta primero Mauricio cuantos años con Alfredo tengo aproximadamente 14 años y Mauricio yo tengo menos como 6 años 6 años de que parte de Venezuela porque ahora aquí y ahora que viene en discoteca que se llama La Chama hay que decirle a la gente de que parte de Venezuela viene de Caracas de Caracas de Caracas ambos de caraqueños de caraqueños muy bien así que bienvenidos a Cali gracias que disfruten mucho esta feria ya les queda solo la noche de hoy ya terminamos esta edición 64 y empezar a recordar tanto sexy con el maestro porque el maestro siempre tuvo mucha influencia de lo añeco prueba es por ejemplo yo no soy guapo yo no soy guapo ese tema a su repertorio bueno lo que pasa es que mi formación familiar siempre se escuchaba mucha música de Clarabón de La Matancera de Barbarito 10 de Tito Puente entonces esa influencia siempre se mantuvo en mi oído en mi sangre y por eso me inicio con una charanga y arranco con el tema Sandra Mora que es un tema que inicialmente desecható de juventud hicimos ese tema y fue el tema de la mente que me salió en la puerta de una vez fue uno que dice así Sandra Mora que tiene la Sandra Mora que a toda hora llora que llora muy bien muy bien clásico es Sandra Mora todos esos temas del maestro Nati y su orquesta que hoy está así con nosotros para sabor en tarima del maestro Poncho y click latino 99.5 y nosotros tenemos que recordar muchos pero muchos éxitos de su orquesta maestro hay una tendencia digamos un sonido nuevo en Venezuela porque Venezuela siempre aportaba la salsa desde el año 67 cuando todavía no se denominaba este movimiento salsa ya el maestro Federico Betancur apareció con un álbum se llamaba llegó la salsa y todavía no se había oficializado el nombre de la salsa y luego vino un sonido del cual usted nombró ahora algunos personajes que apoyaron pero luego viene por la etapa fabulosa de Diablo Oscar y todas estas cosas pero hay una tendencia ahora un sonido moderno de los grupos de Venezuela maestro y es interesante que estas nuevas generaciones que nos escuchan se enteren de eso que está pasando en Venezuela si es muy importante lo que está sucediendo en este momento ahí en Venezuela hay una una avalancha de agrupaciones nuevas este con un talento extraordinario con una creatividad increíble en cualquier cantidad de jóvenes haciendo arreglos tocando trompetas trombones hay cantantes compositores es una cuestión bien interesante lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela con la salsa y nosotros estamos en la obligación de lo que tenemos más tiempo en esto de orientarlos orientarnos para que no se pierda la esencia la esencia de la salsa que no se pierda ya que la juventud muchas veces es acelerada la juventud cree que todo se lo sabe la juventud de las cosas fácil fíjese maestro que yo le hacía la pregunta porque es que uno puede hablar de esa nueva sonoridad en Venezuela sin que tenga tanta tendencia a la timba yo diría que el sonido de ustedes pues sí pueda que pase por algunas cosas de timba pero no no es de que quieran hacer cosas de timba no ese es el sonido que está creando Venezuela y cuál es esa característica maestro yo creo que se debe también haber influenciado mucho en la juventud venezolana y latina en los medios en las redes sociales antes dependíamos solamente de los acetatos del disco ahora con las redes sociales tenemos la ventaja de ser más exquisitos en la selección en la selección y la timba con un sonido que realmente es muy rico muy sabroso y yo diría que hasta tiene facilidad para bailarlo está rápidamente la atención de los músicos jóvenes yo creo que por ahí va la cosa pero timba o cualquier género que esté incluido dentro de denominamos salsa de bienvenido de bienvenido y yo realmente como digo es bueno orientar a los jóvenes de ahora para que conozcan realmente el inicio de la salsa el ABC de la salsa el ABC de la salsa para que los sitios de la adolescencia que se mantenga con los últimos años que se mantenga en los últimos años así es Nati Martínez con nosotros y sus cantantes por supuesto en 99.5 Click Latino y a través de Sabor en Tarima en este último día de Feria de Cali ya venimos con Huito Colón otro de los artistas que estará invitado por aquí también desfilando en la mesa en el set de donde estamos en el lobby del Hotel Intercontinental tuvo la oportunidad de escuchar el tema de Feria Maestro ya tuvo la oportunidad de escuchar el tema de Feria de Cali es un vacilón y se dio cuenta que ahí participa uno de sus hijos Erick Franceschi yo ya había escuchado un adelanto de esa canción bueno ¿qué tal le pareció? sabroso sabroso listo bueno vamos a escuchar otro con Mauricio ¿no Mauricio? el otro vocalista de Nati otra de las canciones clásicas tradicionales Alfredo y Mauricio Alfredo y Mauricio los vocalistas de Nati en esta tarde este tema nos lo pidieron también anoche usted se equivocó usted se equivocó al querer burlarse de ella usted se equivocó porque no aprendió a quererla jugaste con su amor cuando menos lo esperaba usted se equivocó cuando quiso jubilarla por eso amigo mío no me pidas un consejo es muy difícil para mí mentir no puedo ¿qué te puedo yo decir? es tarde para curarle las heridas que le hiciste si con tus lágrimas no la convenciste nos fuimos la perdiste para siempre rara que sí que sí que sí que sí que sí que sí la amaba que no que no que no que no que no lo de llora él le juraba y lloraba para que no perdonara pero ya por otro hombre su corazón que pintaba y pasaba que sí que sí que sí que sí la amaba que no que no que no que no lo dejara la amaba y su orquesta siempre en clara el maestro muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo en esta tarde aquí en el hotel Intercontinental sabor en tarima clic latino 99.5 me gusta más no 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 Gracias.